Hay que hacer un delineado más padre y ya está padre como el Nazarene Hey como están yo soy Diego Dome y bienvenidos a mi canal Hoy tengo a un invitado especial Él es un gran fotógrafo El mejor fotógrafo mexicano según yo Pues también un muy importante Personaje de la comunidad de Tik Tok México Joaquín Castillo Pero también mi lugar Fuleo ¿Por qué no? ¿Te hablabas del otro? ¿Y también? ¿Cómo estás? Estoy bien Y bueno, platícanos Joaquín ¿Cuánto tiempo llevas Siendo un Tik Toker ¿Cuánto tiempo llevas? Yo llevo un Tik Tok desde hace aproximadamente una semana ¿Qué a alguien le gustaba el Tik Tok? Pero apenas es Tik Toker ¿Le gustaba antes que a todos ustedes? Me gustaba antes que a todos ustedes Yo también te lo puedo confirmar ¿Has estado viendo acá el lugar de acá? ¿Tú también? También obviamente Yo digo que bonito estoy puta madre Está muy raro si veamos así para arriba Díganos en los comentarios La chueca ¿Qué hora aquí? Ok Nos gusta mucho Obviamente todos los canales De Beauty Los tutoriales La Niki Tutorial El James Charles El nuevo reality del James Charles Nos encanta Y no sabemos maquillar Pero es algo que nos gusta ver Y nuestra YouTuber De belleza favorita ¿Quién es Joaquín? La de Ori y la de Monterrey Como ustedes pueden ver Este Yo no uso No uso maquillaje La verdad es de Ori y la de Monterrey Pero bueno En segundo lugar La Nazarelli O sea mi rasura Yo la modelo La mujer barbona No mames Están muy chingas en tu casa Vamos a usar Esta paleta De Anastasia No De Beauty Creations Quedaste Y esta otra De Beauty Creations También Son las paletas Que compramos Porque están muy baratas Y yo vi Que a Nazarelli Dijo que eran de buena calidad Digo que tengo una telera El video de ella Se llama Beauty Creations Tres looks Smokey Día Y noche Slash A Nazarelli Me parezco un buen Se parecen muchísimo Oye ¿Para qué terminar con una ciba? Ok Y la ponemos ya Vamos a empezar otra vez con prebase Súper importante Para que pigmenten bien las sombras Vamos a empezar con prebase Para que penetren bien las sombras Tiene un primer aquí Puedo estar así Como Joaquín es un poco De una tez Más bronceada Más dorada Más humilde Vamos a usar esta base Que es una base de Nars Siempre quise hacer esto Pero hace poco Y este primer de Smashbox Para los poros del Joaquín Este es un primer de silicón Que lo que va a hacer es estimular la apariencia de los poros Va a llenar los poros Y se va a ver como más uniformes Su carita Su nariz Es que no quiero darles la espalda Solamente en su nariz Solamente Voy a poner la base directamente Siento que me va a caer muy blanca Es no, es tono Medium Juan Sant Maurice Quedó Le voy a hacer la mitad de la cara No, no me lo sé Para que vean la diferencia, ¿ok? No creen que es porque No me quiero estirar Es que tienes la piel en cero Qué grosero O sea, como No me digas eso Gracias Ahora, amigos Vamos a empezar con el color Fantasy Tienes que ponerme primer aquí Para que agarre mejor el color Estoy feísimo De aquí, de la paleta Me va feísimo con esto De Anastasia, digo de Pero no me tienes que poner primer como que aquí Para que agarre mejor el color Yo que Sí, algo que Tenemos que checar Ay 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 Cómo el chingo Kai, abre Voy a aplicar la sombra naranja ¿Será? Es que por qué no lo pones normal Es que cómo lo pongo Así cierro los ojos Ya que lo pusimos en la cuenca Lo voy a poner también En el lagrimal Le voy a dar un poquito de más intensidad En la parte de aquí De la colita Para darle una mayor intención Para dar la idea de profundidad Un tono un poco más oscuro Que va a ser este de aquí Y lo voy a aplicar solo aquí ¿Ustedes qué piensan de las señoras que hacen TikTok? Vamos a hablar de todas De todas aquellas señoras Que están ahorita en sus casas Como señoras Como la Erika Buenfil Ajá Señoras como la Erika Buenfil Me parece que está bien Porque hacen como justo Su TikTok de señoras Y da risas Y da risa Y está padre O sea me da como un cringe Es muy grande O sea ya sabes Como que luego digo Verga Que de Se pega a la vez Como que es adicción verlos Ya sabes Dice No mames Le hacen más chingadas Si uno ya está rocachón Y neta así Dice verga wey Que hago en el tip top O sea Así está cabrón Si Creo que está bien Que todos tenemos derecho De hacer lo que queramos De usar Las plataformas Que queramos Es como usar un edge cap Así raro Que no entran Como para estar Haciendo los bailes Ajá Yo odio Tik Tok O sea amo Tik Tok Pero me da muchísimo coraje Que tengo dos poros O sea Y aparte Ahorita me saben las ganas Que le he hecho Denos tips O sea a ver Ayer me compie 40 veces Para hacer un video De este De no sé De 6 segundos Padrísimo O sea 10 views Parezco este Pero muy leve Que ni veía Al final de las cejas Algo así Un miniquito No mames Le quedó súper bien a ella Este tono De aquí abajo Que se llama Smoke Y este lo vamos a llevar A la cuenca Me encanta decir cuenca Ahora voy a ver Si tengo un tono En mi otra paleta Que es la Alicia Voy a ver Y voy a ver Que no tengo Y voy a levantar Aquí un poco Porque él quiere Verse con el ojo Más almendrado Entonces muchas veces Tenemos que también Adaptarnos un poco A lo que El cliente Nos vaya pidiendo Según las necesidades Del cliente Entonces voy a usar Este negro de aquí No tengo ningún negro Como liso Este tiene un poco De brillo Pero Eso también le va a ayudar Mucho A lo que se dedica Que es el mundo De Tik Tok Te voy a pedir A la modelo Que gire un poco Ahora vamos a hacer Lo que es El cut crease Y para eso Vamos a usar Un poquito de corrector En la parte del centro Y como es un Cut crease Lo vamos a marcar bien Ok Voy a usar Este delineador Negro De base de aceite ¿Cómo te sientes? Pues la neta Medio feyuco Pero Esto está súper difícil Ay, ay Me da miedo Pues sí me gusta Me gusta Ese look Ay no mami Espérate Estoy bien fea Güey La neta es que parezco La cara La Gerber ¿No? Chica de barrio ¿Ya terminaste? Sí Y bueno Eso fue todo Ahora vamos a ir a comer Pollo Quedé Espero que les haya gustado El resultado final Obviamente Al final Ya improvisé un poco Pero según yo Quedó como Muy uferia Muy Muy padre Yo creo que me veo muy editorial Les voy a dejar aquí las redes de Joaquín Recuerden que La verdad si es un súper fotógrafo Like si me parezco a la cara Gerber Es lo que me hace la mayoría de mis fotos de Instagram Así que también síganme en Instagram Aquí está Diego Dom Dom Denle like Suscríbanse Piquenle a la campanita Para que sepan Cómo se sube el nuevo video Nos vemos en la próxima Bye A la verga A la verga